El ejército de Estados Unidos ha dado a conocer la cancelación de uno de sus proyectos más importantes de los últimos años, con el cual pretendía desarrollar y construir un nuevo helicóptero de ataque y reconocimiento. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. En 2018, el ejército de Estados Unidos anunció un nuevo programa llamado Futura Aeronave de Ataque y Reconocimiento, o FARC. Este programa tenía como propósito desarrollar un nuevo helicóptero que, como lo dice el nombre, realizaría la tarea de ataque y reconocimiento y complementaría a los AH-64 Apache. Después de seis años de desarrollo, el Raider X de Sikorsky y el 360 Invictus de Bell eran los diseños finalistas que estaban compitiendo para ganar el contrato del ejército de Estados Unidos. Sin embargo, recientemente el ejército de Estados Unidos ha dado a conocer la cancelación de este programa debido a una reestructuración de su actual y futura flota de helicópteros y drones. Pero parece que la decisión tuvo que ver más con lo que sucede en Ucrania. Y es que el jefe del Estado Mayor del ejército estadounidense mencionó que actualmente están aprendiendo sobre el campo de batalla, especialmente en Ucrania. Añadiendo que actualmente sensores y armas montados en una variedad de sistemas no tripulados y en el espacio son de mayor alcance y más económicos que nunca. Creo que traducido al español sería algo así como ¿Para qué enviar un costoso helicóptero cuando la tarea la puede realizar un dron barato? La verdad esto tiene mucha lógica. ¿Para qué enviar una aeronave piloteada para hacer el trabajo que un dron puede hacer? Con la ventaja de que de perder el dron no pierdes el piloto y solo unos cientos o miles de dólares en vez de una aeronave de millones de dólares más su tripulación. De momento el proyecto queda cancelado y digo de momento porque el gobierno estadounidense aún puede revertir la decisión pero el ejército ya ha aceptado que no es necesario en el campo de batalla actual. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!